Había habido VAR, el Necaxa sería campeón. ¿Piensas que el árbitro fue pendejo? ¿Tú crees que el VAR ha beneficiado más o ha perjudicado más? Eres bien conocido como el mercenario del fútbol. ¿Estás diciendo que eres parte del fracaso histórico del fútbol mexicano? ¿Y no extrañas tu cachazapes? La verdad ese día sí lloré mucho porque dije, tengo 31 años, no voy a llegar al Mundial. Ese gol lo voy a reclamar a la FIFA muy pronto. ¿Con qué cara te atreves tú ahora de comentarista a criticar, por ejemplo, a la selección mexicana? Pues bueno, me encuentro otro día más con alguien que no se pone cinturón y por eso suena, porque es un irresponsable. Dale chance, es boomer. Es de las épocas que no se usaba cinturón. Es de las épocas donde tu mamá era el cinturón así. Cuídate, hijo. ¿Cómo se llama tu nombre? Me llamo Ricardo Peláez Linares. No mames, ¿tú eres Peláez? Sí, señor. ¿En serio? Mi querido escorpión. ¿El güey este de las cabecitas? El güey que es el mejor cabezador en la historia del fútbol mexicano. Ah, que hermosillo dices lo contrario. Y Borgetti también. ¡Ricardo Peláez al volante con el escorpión dorado! ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bien. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, venimos a platicar de algo que nos apasiona, que es el deporte, principalmente el fútbol. Así es, principalmente, pero también tus escándalos, tus amoríos, el problema de drogadicción, todo lo que tuviste en la cárcel. ¿Qué más te pasó? Pues nada, la verdad es que llevo un matrimonio de 36 años y soy inmensamente feliz. ¿Cómo eres este pariente del pinche Aspe? Él está casado con mi hermana. ¡Ándale! Todo el mundo piensa al revés, que mi esposa es hermana de él. No, él está casado con mi hermana. ¿Y a qué edad la conoció? ¿Hizo la misma cosa que tú? Ellos se casaron el 2 de junio del 90. Yo estaba en Bélgica con la selección nacional, no pude asistir a la boda. Sí, pero dándole al compadre, la pinche hermana. Sí, pero se conocieron creo que año y medio, dos años antes. Ok, o sea, ya de grandes. Y luego jugamos juntos en Ecaxa, en la selección nacional, el mundial de Francia, en fin. ¿Y no era incómodo así que fuera tu compadre y de repente ya era tu cuñado? Pero, este... ¿No era incómodo así de... Pues sí, se siente europeo, ¿no? Que anden tirando a la hermana. Dices, ¿qué pasó, cabrón? Tantas posibilidades y ya andas con mi hermana. Ese es el tema, pero de alguien fuera, no te... No, no, realmente no hay una buena relación. Oye, ¿y no se conocían desmadres ustedes? No, él jugaba en Pumas. Yo debuté en América en 85, luego para ese entonces ya estaba yo en Ecaxa, que estuve 10 años, desde el... Prácticamente 87 hasta el 97. Pero estuviste con el Aspe también. Él estaba en Pumas, pero luego fue a dar al Necaxa. Y ahí fuimos compañeros muchos años. De hecho, la época dorada del Necaxa, pues es con... Uf, te lo sabes todititos. Pero en los desmadres, ¿qué no se veíamos? O sea, en los asados mentados. A ver, no vengo aquí... Cuando había escorts y todo eso. No vengo aquí a purificarme, no, pero créeme que... Siempre fui muy profesional. ¿Y eso qué? No fui muy desmadroso. Pues no te estoy diciendo que fueron las escorts a la cancha, en los asados. Pero yo no estaba involucrado en nada de eso. ¡Ay, sí! Absolutamente. Y ahora, y veías al Aspe ahí diciéndole, oye, ¿qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó? O tenían códigos así de, no veo, me volteo. No, 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 te digo que... El Necaxa era un equipo muy cabrón. Muy, este... De mucha personalidad, de mucho carácter. Problemas, pleitos diarios entre jugadores. Un día Ivo Basay se peleó con Roberto Zaporiti, que era el técnico. Era un equipo de mucha personalidad, de mucho carácter. Y eso fue lo que nos sacó adelante y nos hizo ser el equipo de la década de los noventas. Sí, pero tenían buenos jugadores. Muy buenos. Oye, el Necaxa, pues, vale pito porque, pues, no tiene esos refuerzos. Y tenían una muy buena combinación ustedes de mexicanos y también de güeyes cabrones. O sea, Basay eran la pistola de Chile. Y Aguinaga era la pistola de Ecuador. Y así, güey, ¿no? El ratón después, güey, ¿no? No, bueno, Aguinaga, Basay fueron grandísimos jugadores. Lalo Vilches atrás, este... Sí, tenemos una base de extranjeros. Eran pocos. Eran, cuando mucho, tres, cuatro. Primero, ahora son muchísimos más. Pero en general, este, la base de mexicanos era sólida. Muchos también de esos fueron seleccionados nacionales. En fin, una gran historia del Necaxa, que fue, sin duda, el mejor equipo de la década de los noventas. Sí, pero pues ya casi todos los aficionados del Necaxa ya fallecieron. No, 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 ¿cómo? Era Semo Alonso, Semillo y tú. Esos son... No, ¿cómo crees? Para nada, ¿eh? Ah, pero que, perdón, que no le... En exclusiva, Ricardo Pelari dice que no le van de Necaxa. Los chavos. Fue un equipo de moda nada más. Obviamente, esa generación que dice, pues todo el mundo le iba a los rayos porque salían en los pinches tenis esos que prendían y ya. No, 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 los rayos del Necaxa eran un equipo ganador. Los niños se identifican de dos formas. Uno, por herencia de los padres, que los llevan frecuentemente. Y dos, por logros consecutivos de los equipos. Eso es una realidad. Pero perdieron los pocos fans que adquirieron en esa década, los perdieron. Llenamos el estadio contra Celaya, llenamos el estadio contra Cruz Azul. Ajá. 94, 95, 95, 96. Y luego, una equivocación arbitral nos quitó el tercer título, que era contra Santos. ¿Fuera de lugar o quién? Fuera de lugar de Borghetti, un remate. ¡Hijo de tu! No, no. Si hubiera habido VAR, el Necaxa sería campeón. Todo es culpa del Pony y de Borghetti, por hacer eso. Exactamente. ¿Son tramposos, podrías decir? No, 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 tramposos. Lo que pasa es que una equivocación arbitral. Ah, entonces piensas que el árbitro fue pendejo. No, no, porque es un gran amigo mío el señor Arturo Lobricio Carter. Ahora resuéltalo. ¿Tú crees que el VAR ha beneficiado más o ha perjudicado más? Ha beneficiado, ha hecho más justicia, pero no me gusta. Se pierde un poquito esa espontaneidad, el festejo de gol. Hoy mejor no festejas, mejor te esperas a ver si fue gol o no, pero ya no festejas con la misma euforia. Pero sí ha venido a darle más justicia de alguna forma al fútbol. Y el colmillo, porque a ver, tú eres de esas épocas donde todavía eran colmillos. Y tú como delantero, obviamente siempre tenías las de perder, porque eras el que te marcaba, pero también tenías tus técnicas. Claro, estás de espaldas. El delantero es un especie, es un jugador, yo no diría jugador, es un especialista que siempre está en desventaja. El delantero siempre está en desventaja, porque su contrato del próximo año se mide con base en los goles que hizo. Siempre está de espaldas al arco, siempre está marcado. Entonces necesitas esa facilidad para saberte desmarcar y aprovechar ese segundo o esos dos segundos que tienes de sacarle ventaja, porque tú no sabes para dónde me voy a mover. Entonces el delantero es un jugador, un especialista, alguien distinto, alguien que vive de hacer goles y que ese festejo es como una, ¿qué te puedo decir? Meter un goles. Una liberación, un orgasmo. Ándale, tú lo dijiste. ¿Y cuál era tu especialidad? ¿Zapen los huevos? No. ¿Pisar con los tacos en el empeine? No. ¿Codazo? Al momento de saltar, al momento de saltar, a ver, voy a, exactamente, mira, si yo salto primero que tú, ya quedé, mi brazo queda arriba que el tuyo. Ajá. Entonces automáticamente tú ya no puedes brincar y aparte me mantienes arriba. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Hay que saber sacar ventaja también, ese segundo de que tú no sabes para dónde me voy a mover, picar a primer palo y hoy en día también saberte tirar atrás, porque no es lo mismo estar en el área que llegar al área. Si estás en el área te marcan, si te sales de ahí, colaboras en la recuperación del balón y llegas al área, es muy distinto. Sí, pero ahí me dijiste cosas básicas de un delantero. Yo te estoy diciendo las colmilludas, las que metías ahí como del barrio que ahora con el bar, pues obviamente te encuerdan y no puedes hacer. Mira, te voy a poner un ejemplo. En esa final, en un partido contra Santos, no sé si fue esa final o no, nos estaban atacando. Obviamente yo, al ser delantero, estoy volteando hacia mi portería. Ajá. Me dejó, te lo juro que fue el golpe que más me ha doliado en mi vida. No, hijo. Y no había barrio. ¿Quién fue? El compañero de Paco Gabriel de Anda, que se llamaba, ahorita me acuerdo, Central del Santos, ahora me acuerdo. Pero son de esas cosas que siempre estás en desventaja porque siempre tienes un jugador atrás y antes no había muchas cámaras, no lo detectó el bar. ¿Eso fue en el festejo? Sí, fue en el festejo. ¿Porque ya te traía ganas nomás? Sí, en el festejo del gol, pero bueno, así es esto. ¿Y te desquitaste o no? Sí, sí me desquité. ¿Qué lo hiciste? No, no me pregunto. ¡Ah! Si tienes que decirlo, ya lo exhibiste, ahora dijiste que no veniste a hacer un Santa Palomita. No me preguntes porque me da pena decirte lo que hice. ¿Qué lo hiciste? ¿Qué lo hiciste? ¿Qué lo hiciste? ¿Agrataste un huevo? No, la corrientada más grande en la historia de la humanidad. Sí. Y lo hice y ofrezco una disculpa, pero lo hice, me arrepentí, me expulsaron. Ah, ¿te expulsaron por la escupitajosa y lo vieron? Sí, y aprendí, pero me dolió tanto, me dio tanto coraje, que la verdad sí. ¿La expulsión o el madrador? No, la expulsión, me perdieron como dos o tres partidos. Pues sí, pues el otro más inteligente te dio cuando menos esperabas y toda la jugada. Pero te digo, fue un gran aprendizaje. ¿Y ya no volviste a escupir? No, nunca más. Para, solamente para arriba. Ahora que te comentan. ¿No crees cómo sí volviste a escupir? ¿Tú qué sabes de mí, mi querido? Ay, sé todo, sé que eres bien conocido como el mercenario del fútbol. ¿Por qué? O sea, un día eres directivo, otro día eres jugador, otro día eres... Yo no tengo la culpa. Otro día estás en mi espiario, luego en Televisa, luego en Televisa, luego en... A ver. No mames, ya. ¿Qué culpa tengo de que me busquen a mí de diferentes lados? Ese es el concepto de un mercenario, que nada más con que le llegan al precio se cambia de empresa una y otra. Al contrario, he tenido el gusto y el placer y le doy gracias a Dios de haber sido jugador de la América y presidente de la América. Jugador de Chivas y presidente deportivo de Chivas. ¿Cómo puedes estar en la América y en la Chivas? Porque una cosa es el profesionalismo y otra cosa es el amor a la camiseta. Ah, entonces los odias, te vale madre las camisetas. Yo soy muy profesional. En exclusiva, Ricardo Colás odia las camisetas de la Chivas y la América, le vale padre. Y ya cuántas veces quisiera a los dos. Y me faltó Cruz Azul, que también es un gran y me faltó dos veces la Selección Nacional. He tenido el privilegio de ser directivo en Selección Nacional en dos ocasiones, 2002-2014, en América, en Chivas y en Cruz Azul. O sea, estás diciendo que eres parte del fracaso histórico del fútbol mexicano. No, ¿por qué? Porque siempre fracasa... Velo positivamente. De donde esté el fracasa. El problema... O sea, si quitamos en la ecuación la peláis, igual ganamos. ¿Para qué te digo que no, si sí? En los últimos años, de comentarista. Estabas en Televisa, te fuiste a ESPN. Bueno, y si me buscan, ¿qué hago? Y ahora regresas a ESPN. Entonces, no, señores, no quiero ser directivo, Miguel, porque van a decirme... Me vale madre lo que digan. Tengo orgullo propio, se dice, no, gracias, no quiero estar junto a pinches zánganos como el Álvaro Morales, por ejemplo. Soy un... No, soy un agradecimiento. Soy un agradecido de haber tenido la oportunidad de haber jugado fútbol y el fútbol me ha dado, me ha abrido todas las puertas como directivo, como comentarista. Y conozco diferentes trincheras del deporte. Ajá. Yo te puedo hablar de la faceta de jugador, de la faceta de directivo y de comentarista. Comentarista, tratar de decirle o transmitirle algo a la gente que está viendo y escuchando un partido, algo distinto de lo que está viendo y escuchando. ¿Me explico? Pero a ver, ¿cómo le hace en los tiempos más actuales? ¿Cómo le hace Peláez para haberse salido de Televisa y después que te quieran de regreso? Igual que en ESPN, salerte de ESPN y después te quedan de regreso porque casi siempre los ex empleados quedan como hasta vetados. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Yo terminó el Mundial, me ofreció Televisa un contrato, fui a Televisa, estuve feliz un año trabajando ahí. Ahora lo que quiero es un poquito más de tiempo para mi familia. O sea, mi esposa ha sido viuda del fútbol 30 años de ir a todos los eventos que son en fin de semana sola. Ya quiero un poco más de tiempo para mí, quiero disfrutar a mi familia. O sea, en 10 pies no trabajas. No, claro que trabajo, por supuesto. Tengo unos horarios quizá un poco más flexibles. ¡A la exclusiva! Dicen que 10 pies son huevones y por eso los prefirió. Al contrario, estoy muy contento ahora con esta oportunidad. Una empresa que ya conocía, en la cual ya trabajé, conozco a la mayoría de los talentos que tienen ahí y estoy muy contento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cachazapes? ¿Quién es? No sé. A ver, ¿tus goles qué? ¿La selección qué? ¿En Mecaxa qué? A ver, la fase más bonita. Eres un estúpido. Eres un estúpido. ¿Perdóname? ¡Eso es lo que te da identidad, pelas! A ver. ¡Eres la voz del pueblo! Bueno, pues perdí la cabeza y a lo mejor le dije estúpido a David Fighterson, pero realmente, este, pues no me arrepiento. Vaya, no dije ninguna mentira, pero en general, este, bueno, ya lo he conocido, David tiene un personaje también, este, es una gran persona también. No te enganchaste, no estaban en personaje, los dos se emputaron. Exactamente, así lo definiste. ¿Me ofreces una disculpa o no te doy problemas? No te ofrezco nada, los problemas que quieras. ¿Pero por qué pasó eso, güey? O sea, si sabiendo cómo es Fighterson toda la vida, pues te dejas enganchar para que te encabronaran. Pero él no sabía quién soy yo, yo no me dejo tampoco que me insulten o que se metan con mi... A mí me ha costado mucho trabajo todo lo que he hecho, como a ti, como a todos, y tampoco permito que se metan conmigo, ¿no? De esa forma, entonces, este, yo creo que no le, yo sé, yo sé quién soy, yo sé lo que le quiero transmitir a mis hijos, es un buen ejemplo, y voy a, y he luchado por sacar a mi familia adelante. Buen ejemplo. O sea, tus hijos te están escuchando decir estúpido, te están viendo escupido. Todo lo que está mal, lo representa, ¿verdad? Tienes razón, güey. No, 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 este, ¿cómo te lo diré de otra forma? No, tienes razón, güey, qué chingado. Oye, ¿se quedaron enganchados y hasta cuándo se volvieron a darle sus besos? No, la verdad es que, este, bajamos después, platicamos y ya se arregló el asunto, ¿no? Ah, luego, luego. Sí, luego, luego. ¿No se quedaron así enganchados? No, 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 pero siempre queda uno caliente, ¿no? Tiene una pinche manota al fallo del suelo. Sí, siempre queda uno caliente, pero la verdad, este, no, no, no es la forma de resolver las cosas, ¿no? ¿Cómo no? ¿Para qué arreglar con palabras lo que puedas agarrar al chingadazo? Lo que pasa es que tú eres luchador. No, yo soy superhéroe. Ah, superhéroe, perdón. Entonces, no. No, a golpes no, a golpes no. ¿Cuándo sí te agarraste a golpes en el fútbol? En la escuela, ah, bueno, en algunos partidos, por supuesto. ¿Cómo en cuáles recuerdas así más épicas? ¿Estuviste en la del Atlético de Madrid o no? No, estuve. Ahí no te llamaban, ¿sí? No, en un entrenamiento, me acuerdo que me agarré con Gerardo Esquivel, un volante de contención junto con Ambriz. Era un equipazo el Necaz, el gran jugador Gerardo, que luego trabajó conmigo en América como parte del cuerpo técnico de Nacho Ambriz. Hicimos una buena amistad, un gran jugador, pero sí, pues, te calientas. Pero era de tu mismo equipo. Sí, en un entrenamiento, te digo. Sí, normalmente. En partidos, casi siempre es bronca de segundos y terce par. No, sí, estuviste en un acampal cuando estabas en el América. A ver, ¿cuál? Cuando estabas muy chavo. Hubo una putiza así, cabrona. Sí, pero en esa... De patadas así en el culo. En esa estaba yo debutando, fue contra América, América Chivas. Ajá. Y en esa, más bien fue Carlos Hermosillo, no yo. ¿Ah, tú no? No, me estás confundiendo por... Entonces, ¿por qué no? Porque era un gran cabeceador también Carlos Hermosillo. ¿Pero no estabas en esa alineación? No, en esa alineación no estaba. Estaba yo por debutar. Estaba debutando, recién debutado. O sea, estás diciendo que Hermosillo es mucho más viejo que tú. Uf, como... No, somos de la misma edad. ¿Sabes que estuvimos juntos en el Simón Bolívar? ¿Ah, sí? Hermosillo fue mi compañero en el Simón Bolívar. Él iba un año abajo. Amigos y rivales también. Y Jaime Orviales fue compañero mío en prepa. ¡Órale! En la Salle. Es que yo sí estudié, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? Licenciado en contaduría pública. Se sabe que los futbolistas son ignorantes. No, Universidad de la Salle. Tengo carrera terminada. ¡Uy! Sí. Aguas. Entonces, este... No estás hablando con cualquiera. La discusión es de que el chicharito vale mal. Es porque no estudió ni la puche pepa. Porque ya lo dijo. ¿Para qué? Ni estudié. Yo por eso no estudié para seguir una pelota. Para no calificaciones. Pero, Faltenson dijo que el pinche Tuca los tuvo que separar para no agarrarse a putazos en un estal. Ah, sí, ¿eso qué, güey? Sí, sí, es cierto. Entonces, ¿no que ya estaban como muy arreglados? Jugaba en Chivas, me acuerdo, y quién sé qué dijo en algún programa, y sí lo encaré. Así contra la pared. Ya se traen ganas. Sí, es una historia de muchos. Y luego él fue competencia en TV Azteca, yo estaba en Televisa. No, pero no te saltes. ¿Quién sabe qué dijo? ¿Quién sabe qué dijo? Lo agarré en el túnel, en la salida, y sí le dije, a ver, cabrón, ¿qué traes contra mí? Ajá. Y se aclaró, o sea, me dijo, no, nada, que me chingue, y ahí quedó. No, nada, no, nada. No, querido Peláez, el pasto verde, el cielo azul. Pero es que así es esto, y tú también has de haber tenido en tu vida episodios así. Nadie se ha atrevido a hablar mal de mí en mi vida, ni una vez. En general, te puedo decir que soy una gran persona, una gente de bien, una gente trabajadora, honesta, transparente. Si hubieras ido a alguien de bien, te hubieras aprovechado la oportunidad y le hubieras reventado cuando tenías de así de frente. No, no. ¿Por qué no le pegaste? ¿Qué te dijo el Tuca? ¡Como magia! ¡No, carajo! No, el Tuca es un gran técnico, me dio grandes consejos. No, 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 estamos hablando de Tuca o de referee. ¿Cómo fue que se separaron? ¿Por qué le hicieron caso al Tuca? El Tuca le dijo a Fighters, tú súbete a la tribuna, o sea, ya vete, y ahí me metió al vestido y se acabó la bronca. ¿Ya? ¿Con eso? Con eso. No le tenía tantas ganas. Nada más. Y luego también tuve la oportunidad de jugar el Mundial de Francia en 98. Ah, pues cuando ya grillaste al Hermosillo. Primero que Hermosillo te grilló a ti en el 94 y después ya te lo chingaste tú en el 94. Pero fíjate, en el 94 y en el 98 había 10 delanteros, hoy nomás hay 3. No mames, si está cabrón, ¿no? Desde un Hugo Sánchez, Luis Flores, Luis García, Carlos Hermosillo, Almaguer, Peláez, había, éramos 10. Ah, Almaguer, ¿era delantero? Era delantero y acabó como central. Sí, pinche de tronco. Y hoy ves a Henry, que es quizá el mejor, con Santi Jiménez, con Raúl Jiménez, pero no hay tantos. Ahorita el Memo Martín estaba despuntando, el Gacelo, pero son pocos realmente, ¿no? Oye, pero sí, o sea, la historia con Hermosillo, pues sí fue, güey, tu pinche rival toda la vida porque jugaban, o sea, la misma posición y jugaban casi igual, cabrón. De hecho, yo debutó en el América porque él se va a la selección para el 86, yo debutó en el 85, él se va con 5 jugadores a la selección y me debutan en el torneo pro de 85. Cuando él regresa, justo al América, que estábamos ya los dos compitiendo por el puesto, yo me lesiono y en el 87 salgo del América y me voy al Necaxa 10 años. Ok. Y después del 94, tú estabas en la lista, en la prelista. Sí, en el 94 hice toda la eliminatoria, compitiendo con todos esos delanteros y en la última lista me quedé fuera. Sí, no, wow. Y dije, ya no voy a jugar un Mundial, puta, ese día lloré, cabrón, ese día sí. Te odiaba Miguel, me dije, ¿verdad? Sí, no, bueno, sí, no, sí me dolió mucho, me dolió muchísimo el haber ido al Mundial. ¿Cómo se te comunicó en ese momento? ¿Fue por llamada o nada más viste la lista ya? Nos habló Miguel a todos los jugadores que estábamos involucrados, nos dio una explicación y ya no, no fui convocado y dije, puta, ya no voy a llegar al 98. ¿Y tú qué le dices? No lo haces de pedo. No, no, espérate, te puedo cargar la maleta. No, me dio mucha tristeza, la verdad ese día sí lloré mucho porque dije, tengo 31 años, ya no voy a llegar al Mundial. Ajá. Y gracias a Dios, la perseverancia, luché, seguí haciendo goles. Gracias al nepotismo del Necaxa, por eso te llevo la ficha en la... No, 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 me gané mi puesto, me dio la oportunidad Manuel Lapuente y la aproveché porque metí tres. ¡Ah, chingatres! Yo vi en la cédula y en el récord histórico Ricardo Peláez, dos goles en el Mundial Máximo. A ver, metí uno contra Corea el primero. Ajá. El segundo contra Corea... ¿Tú te ves de extasiación? Sí. ¡Ay! El segundo contra Corea es mío y se lo dio una Luisa Hernández. Y lo voy a reclamar a la FIFA, cabrón. Voy a mandar una carta... ¿Ya te tardaste un chingo? No le haces. ¿Por qué? Porque yo remato y él me patea la cara. Ajá. Me hizo un hoyo aquí y un hoyo acá. ¡Ah, chingatres! ¿Tos dos? Y más los otros hoyos. Ajá. Y salí, fíjate, yo salgo afuera, atrás de la portería a que me atiende el doctor y él se va a festejar y se lo dieron a él. Se pasó de vivo. Pues, ¿por qué no festejaste tú? No. Y a ver, ¿con quién se iba la gente? Ese gol lo voy a reclamar a la FIFA muy pronto. O sea, él no tocó el balón. Él tira la volea, no me ve y yo meto la cabeza, me pega en la cabeza y yo lo meto y se lo dieron a él. No tocó ni un centímetro de balón, Luis Hernández. No, tocó mi cabeza. ¡Es exclusiva! ¡Ah, pinche matador, vale pito! Que se le quiten su pinche récord de goles en los mundiales. Sí, él tiene cuatro, yo dos, que le quiten uno y me den uno a mí. Cumplí muchas metas, estoy muy contento de lo que he podido hacer. Dices que soy un mercenario, pero no lo soy, no lo soy. No lo digo, dice tus cheques y tus cuentas de banco. No, qué mercenario. Cubrando todas las empresas y todos los equipos. Ya quisiera mucha gente haber tenido los puestos que he tenido la posibilidad de estar y gracias a Dios he sido una gente honesta y transparente. Esa es la realidad de Ricardo Peláez. Tú empezaste con el rollo de los mercenarios de la Chivas a la América. Antes no existía eso. A ver. Contigo, con el pinche Luis García, con el Ramón Ramírez. Estoy después. Ustedes le tiraron caca. No, a ver, una cosa es triangular, una cosa es estar en el América, ir a otro equipo y luego ir al Guadalajara. Y otra cosa es pasar directo. Yo pasé directo. Yo sí. Por eso. Oribe Peralta recientemente también. Y Ramón Ramírez. Ramón Ramírez. De allá para acá. También, con Osvaldo. No me conoce a Osvaldo también. Osvaldo también. Pero. Estaba en Atlas, América y después Chivas. Pero qué orgullo. Mercenarios. ¿Por qué? Pues no sé, porque ustedes no los dedicaron de chiquitos. No, 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 ni madre. Es un orgullo haber tenido. Pocos te pueden contar hoy en día. Jugué en el América y pasé al Guadalajara. Pocos, muy pocos. No, puro mercenario. Ángel Reina, otro mercenario. Bueno, pero ¿por qué? Pero después te lo chingaste igual a este hermosillo. Porque él hizo toda la convocatoria, toda la eliminatoria con Bora. Sí. Y cuando llega el grillo de la puente, ya se chingó a todos y metió a sus necaxistas. Pues sí. Y yo me chingué toda la del 94 y fue él que jugó. Así es esto. Hay competencia deportiva. ¿No te reclamó? Pero fíjate que con Carlos toda la vida he llevado una buena amistad en general. Es un grandísimo jugador mejor. Él es el mejor goleador en la historia del fútbol mexicano. Mexicano. Obviamente hay extranjeros, ¿no? Está ahí Cabiño, está Cardoso. Hay jugadores que han hecho muchísimos goles. En la lista de mexicanos, yo soy el número 7. Ajá. Y ya con extranjeros, yo soy el número 11. A mí me llamó la puente, me conocía. Yo creo que está en su derecho el técnico en turno. Ajá. A llevar a la gente que conoce y que sabe que le va a responder. Sí, y también Aspe. Y Aspe también, ¿no? ¿Por qué nepotismo? Pero porque también llevaste Aspe. La puente es como su papá y, bueno, como su abuelito. Y bueno, Aspe y tú. Eso es nepotismo. La puente. Y Luis Hernández y Cuauhtemo, que también ya los había tenido en Necaxa. Uno de los grandes técnicos mexicanos, de los más ganadores en la historia. Pues sí, pero nepotismo. ¿Era la base de necaxistas y exnecaxistas? No. El Necaxa era el equipo de la década, era el equipo que mejor venía jugando, el equipo que venía ganando títulos consecutivos. Sale Bora de la selección nacional, la toma Manuela Puente, hicimos una gira de mes y medio. Sí, no, mano. Muy padre por Europa. Jugando con grandes exponentes como el Wolfsburg. Sí. Estás bien enterado. No, no estoy cabrón, tengo todos los datos, pelaje. Nos metieron una goliza, 4-1. Wolfsburg, cabrón, no mames a la selección. Pero toda esa experiencia nos sirvió muchísimo y creo que se hizo en general un buen mundial, en general. Ya estés siendo tu cuñado, ya era el capitán gritón. ¿Nunca tuvieron pedos también en la selección? No, muy serio. Nunca hemos tenido problemas, al contrario. Una relación muy cordial. Sobre todo con mi hermana y por consecuencia él también, al ser mi cuñado, pues ya es parte de la familia, ¿no? ¿Sí te lo hicieron de pedo cuando te fuiste de América a Chivas? ¿Sí sentiste la presión? Sí, la verdad sí. Yo estaba en el Mundial. De hecho, me voy al Mundial siendo americanista, al Mundial de Francia, y regreso del Mundial ya en Chivas. Entonces, mi primer partido en Chivas, cuando salgo en el Jalisco, que fue un partido amistoso, todo el estadio chiflando y mentándome la madre, porque aparte veníamos de eliminar a Chivas con América, de los tres por uno. ¿Quién te chifló los de la Chivas? Sí, toda la afición. Eres el chicote calderón de ese mundo. Exactamente. Y entonces ahí, como jugador, tienes dos caminos. Uno, llorar. Cagarte. Y decir, y hacerte chiquito, y decir, puta, me come la presión. Y dos, pues canalizar esa presión y ese enojo para bien. ¿Cómo puedo revertir esta situación? Con goles. Y esa temporada metí, creo que 14 o 16 goles. Llegamos a la final, aunque la perdimos con el Necaxa. Ya no estaba yo en el Necaxa. Pero fue en general un buen torneo. Mi llegado a Chivas. ¿Y ya te quisieron o no? ¿Mandé? Sí, te logras revertir la situación cuando eres un profesional realmente, cuando te entregas en general. Y fue a acompañarte Luis García para repartir el odio. Luis García venía, si mal no recuerdo, de Atlante. Llegamos los dos juntos. Hicimos una buena dupla ahí con Chivas. Llegamos a la final, incluso, te digo, pero la perdimos. ¿Y ahora ya odias a Luis García? No, somos buenos amigos. Ay, por favor. Sí, somos así. Hemos sido competencia, Luis García, Carlos Hermosillo, un servidor. Ahora nos vemos. Cuando nos vemos, pocas veces nos vemos, pero con gusto, por supuesto. Somos compañeros mucho tiempo. Pero el fútbol es injusto, ¿no? Porque justo lo que tú estás diciendo. Te mencionan tus fracasos. Sí. Y tú, yo te he visto muchas veces, contraatacar diciendo tu currículum y todo lo que sí lograste. Porque obviamente, pues la gente a veces se acuerda más de cuando la cagaste que cuando tuviste un campeonato. Sin duda, sin duda. Miguel Marín, ¿por qué lo recortamos? Por aquel gol que se metió solo, ¿no? El que nos dio a despegar. Cuando realmente fue uno de los grandes porteros históricos del fútbol mexicano. Entonces, suele suceder eso. Pero yo, ya no tienes por qué andar presumiendo ni diciendo tus logros. El que lo sabe, qué bueno. El que no lo sepa, vale madre. Mientras seas feliz tú, tu familia, tu gente. Para mí, mi familia es lo más importante. Y me manejo de forma tal para darle un buen ejemplo a mis hijos. Eso es lo que más me interesa a mí. Que mis hijos sean felices. Y la vida se va rápido. ¿Con qué cara te atreves tú ahora de comentarista a criticar, por ejemplo, a la selección mexicana? Si estando en la selección mexicana, tuviste los mismos resultados que todos los anteriores y todos los posteriores. Simplemente, como te expliqué. O sea, todos soñamos con que México dé el paso que no hemos sabido dar. Y efectivamente tienes razón. Hubo un programa que se llamaba La Mesa de Maestros. Sí. El año pasado, en pleno mundial. Donde hablamos de eso. De que ni los técnicos que estábamos ahí, bueno, todos los que estaban ahí, directivos o comentaristas. Que somos parte de la industria todos. Ajá. Hemos colaborado para poder dar el siguiente paso. Y no lo hemos dado. Ajá. Entonces, estamos en deuda todos los de la industria del fútbol. Por eso hay que seguir y ser perseverantes. La pregunta es muy difícil porque si tuvieras la respuesta, pues ya lo hubieran hecho. Pero, ¿cuál es el pedo entonces? Los jugadores, los directivos, las ligas. O sea, por más que le manosean, pues no encuentran que haya una diferencia. A ver, hemos estado... ¿Te acuerdas del 86 en Monterrey? Estabas muy chavo tú seguramente. No, yo he vivido milenios. Yo me acuerdo de todo. El 86 contra Alemania, en Monterrey, penales y quedamos fuera. Fuera. El 94, penales... Bueno, no fue penales. Quedamos fuera contra... Contra Alemania. No, el 94, eso fue el 98. Claro, el 98 contra Bulgaria. Contra Bulgaria. 98, que fue eso que me tocó a mí, que fue donde casi, casi, o más posibilidades tuvimos, porque lo tuvimos muerto ganando uno por cero. Pero el pendejo de Luis Hernández la caga. Y Lara también. Y la puente por poner a Lara, etc. Tsunami de pendejadas. Entonces, el 2002 nos toca Estados Unidos y todos dábamos por hecho que ya estábamos en el quinto partido y madres contra Estados Unidos. Y así nos topamos contra la pared. Siempre hay un pretexto. Pero no hemos sabido dar ese paso que simple y sencillamente tiene que ver para mí con el tema mental, confianza, seguridad, trabajo, perseverancia, ampliar nuestro universo de jugadores. O sea, nos quedamos en la misma pared siempre. Hemos sido campeones del mundo en categorías menores. Sí. Y nos ha faltado dar ese paso en la categoría mayor, que es donde todo el mundo quiere estar. Vamos a ser locales. Y hemos visto que históricamente los locales siempre hacen las cosas mejor, aunque no sean potencia. En esta ocasión, ¿tú crees que como en esa ocasión del 86 pasemos a cuartos de final? Puta, sería maravilloso. Sería maravilloso. Vamos a tener el partido inaugural. Vamos a tener partidos en la Azteca, en Guadalajara, en Monterrey. Vamos a ser anfitriones, que hemos sido grandísimos anfitriones. Dime cualquier deporte donde México haya sido anfitrión. Sí, sí. Y son grandes eventos. Nos encanta el pedo. Maravilloso. Ay, sí, somos campeones del mundo. Exactamente. Somos maravillosos anfitriones. Ojalá podamos demostrarlo. De verdad, me muero de ganas de que México pueda trascender en el próximo Mundial. No solamente recuperar lo que ya perdimos, porque en el pasado Mundial fue terrible lo de ir hoy catar. Sí, los fags de la verga. Recuperarlos y tratar de dar un paso más adelante. ¿Pero es que Jimmy llegue? Sin que sea tu amigo. Con todo el campo minado que tiene Jimmy de aquí al 26, ¿va a llegar de director técnico o no? Va a ser muy importante la Copa América que vamos a tener en verano, que va a ser en Estados Unidos. Que eso es una ventaja para nosotros. No tenemos que ir a Sudamérica. Claro. Jugar en Sudamérica es terrible. Me tocó por experiencia, te lo digo. Pero bueno, si pasa con, si aprueba bien la Copa América jugando bien y haciendo un papel digno, digamos estar en los cuatro primeros lugares, me parece que sí. Es un técnico joven. Cuando tú acercas las edades del técnico con los jugadores, hay más, no sé si, más entendimiento. Como le pasó a Argentina. Exacto. Conoce a los jugadores porque ya logró con ellos una medalla olímpica. Trae continuidad porque trabajó con el Tata Martino, que no es ninguna pinche garantía. Pero por lo menos se le da continuidad. Entonces, me parece una buena elección y creo que está trabajando bien. Esa no es muy buena referencia, güey, el Tata Martino. Bueno, no es referencia, pero hay continuidad del proceso anterior, ¿me explicó? Estamos acostumbrados a empezar de cero. O sea, te quitan a ti, entro yo y empiezo de cero porque todo lo que hiciste tú lo hiciste mal. No. Si dejaste algo bueno, el que llega lo tiene que rescatar y partir de ahí. Ajá. ¿Me explico? Sí. ¿Consides? Pero casi siempre es borrón y cuenta nueva. Casi siempre es borrón y cuenta nueva. Y por eso, pues vale. Exactamente. Entonces, por eso te digo de que hay continuidad. Entonces, trae logros deportivos, ya ganó la Copa de Oro, ¿sí? Conoce a la mayoría de los jugadores, acercas la edad y hay continuidad. Son cuatro factores que me parecen fundamentales para la continuidad del Jimmy Lozano. Oye, ¿y de qué se trata tu canal del Tutu? De fútbol de cabeza, este, invitados para platicar anécdotas, propuestas, análisis, chistes, bromas y reírnos un poco, la actualidad del fútbol. O sea, no nada más son entrevistas también, ¿estás ahí tirando de rollo? No, he tenido la oportunidad de invitar exjugadores, excomentaristas, este, artistas quiero invitar también. Ajá. Y, por supuesto, me encantaría que estuvieras tú. Se llama fútbol de cabeza e invito a que se suscriban. ¿Y cuánto pagas ahí? Estoy pagando. ¿Los llamados? No, barato, barato, 500 mil pesos por ahí. Ah, bueno. No, no es cierto. Está bien. Puedes pagar lo mismo que me pagaste tú aquí. ¿Tanto? No puede ser. Ok, Ricardo Peláez, que se suscriban a fútbol de cabeza, que te sigan en tus redes sociales, ¿cuáles son? Este, rpeláez9 y rpl9. Está bien, esperemos que de aquí a mañana que salga este pinche video, no te hayas cambiado de empresa o de equipo. Pero si sí o si no, te deseamos que te vaya, este, igual de la chingada como siempre. No, muchísimas gracias por la invitación, mi querido Scorpión Dorado. Me reí mucho, disfruté mucho y me encabronó mucho que me dijeras mercenario, carajo. Yo no tengo la culpa, son tus decisiones. Peláez, nos despedimos con el grito de guerra. ¡Pelucha en el estuche! Seguro tú te depilas, pero no hay pelo. No tengo pelos en la pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!